La profecía predice que Alejandro el Magno caería en el mismo abojeo de su poder. A la edad de 32 años, todavía en la flor de la vida, el gran líder murió de una fiebre agravada, sin duda, por su propia intemperancia. Su reino se dividiría en los cuatro reinos macedonios o helenísticos que ya se nos describieron en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el libro de Eclesiastes capítulo 6 versículos 1 y 2 se nos dice Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Alejandro Magno forjó un imperio que no alcanzó a disfrutar y que nunca imaginó que se dividiría al morir. De hecho, nunca pensó morir tan joven. De la misma manera, hoy en día, las riquezas o el dinero traen algo de respeto y admiración a sus poseedores, a pesar de que esto solo sea una ilusión. Pero lo que sí es cierto es que todos los dones vienen de Dios, incluyendo las riquezas. Pero si no son administradas con gracia y sabiduría, terminan siendo más una maldición que una bendición. ¿Qué dones materiales te ha dado Dios? ¿Cómo los estás administrando hoy? Si hoy fuera tu último día, ¿piensas que los dones que Dios te ha dado serán una bendición para tu familia cuando tú faltes? Hoy debiéramos velar, trabajar y orar, como si este fuera el último día que se nos concede. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.